Para olvidarte, pero no puedo porque tú me has embrujado el corazón De tanto amarte, tiro el teléfono otra vez, quisiera no llamarte más Pero no puedo, marco tu número, no estás, te dejo ni el contestador Te llamo luego, por eso esta locura de no saber de ti A mí me está matando, y no puedo creer que aquel amor de ayer se nos esté acabando Por eso el corazón me está diciendo hoy, que nunca me quisiste Que todo fue mentira, que solo que un juguete con el que divertirte Ay mi amor, te echo de menos, sabes bien que yo te quiero Ay mi amor, te echo de menos, sabes bien que yo te quiero Te está mezclando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! Esa María pronto se da cuenta que las cosas no eran como ella pensó Al poco tiempo se ve sin dinero y la pobre María no sabe qué hacer Y como no sabe hacer de nada terminó en la puerta de un cabaret Donde vende todos sus encantos como era muy linda Le iba muy bien Luisa María, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Luisa María, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Pasa el tiempo y Luisa María ya no es una niña, es toda una mujer No se acuerda ya de su familia y a pesar de todo se siente feliz Y su madre mirando hacia el cielo a Dios solo le pide que cuide a su hija Luisa María no se daba cuenta que poquito a poco se le va la vida Hasta que llegaron los problemas y decidió hacerse una revisión Luisa María, gran sorpresa se llevó Luisa María, gran sorpresa se llevó Toda su vida y sus mejores años se desvanecieron en un cabaret Luisa María casi moribunda regresó a su tierra que le vio nacer Y su madre lloraba de pena al ver lo que quedaba de su pobre hija Y una tarde de sus veinte años en brazos de su madre se murió María Y se fue, y ya no volverá Y se fue, y ya no volverá Y se fue, y ya no volverá